¡Hola niñas y niñas! Hoy nos vamos a aprender una canción nueva. ¿Ya quieren escuchar? Vamos con nuestras manos a golpear, así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, mis manos suenan así. Si aplazo, aplazo y aplaudo, mis manos suenan así. Si enlazo mis dedos, mis dedos, eso sí que parece un cuerpo es fin. Mira, para afuera, para adentro y para afuera, mis manos juegan así.